¿Qué haces, papi? No tanto la barbacoa La barbacoa La barbacoa Y aquí tenemos a la ayudante mayor ¿Eso te lo quedas tú? ¡Buenos días, carameluchis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No había por dónde cogerla, en serio Os digo que mi madre y mi padre No han parado de la mañana hasta la noche limpiando Y cuando hemos llegado, la casa seguía sucia O sea, seguía con cosas que no eran ni normal que dejasen para habitar Metieron una limpiadora Y la limpiadora, dice mi madre que lo que hizo fue ensuciar O refregar la mierda Porque olía todo, con un trapo limpio todo, en fin Bueno, un desastre, un desastre total O sea, que llevamos sin parar Hoy es lunes y llevamos sin parar Desde que llegamos limpiando Y ya os digo que mis padres no han parado Y mi abuela, que se vino el viernes Y tampoco ha parado la pobre mía Hubo una subida de tensión Bueno, nos pasó de todo Hubo una subida de tensión Se estropeó el frigorífico Estamos sin frigorífico No, bien, simplemente hoy o mañana en otra hora Sí, menos mal que mi padre es fontanero Y estuvo aquí Y vino con el electricista Y cambiaron Era algo de una bomba que hay abajo No sé qué, bueno, un rollo Total, que estamos sin frigorífico Hemos tenido que cambiar la grifería entera De los baños y todo Porque eso daba vergüenza O sea, si el dueño pues creía que eso era habitable Muy bien Entonces nosotros que con nuestro dinero Hemos cambiado la ducha Hemos cambiado los grifos de los baños Y todo para poder vivir el tiempo que estemos aquí Decente Decentemente Vamos a comprar un horno Vamos a comprar un horno Porque el horno de aquí funciona Pero está hecho una mierda Entonces no le puedes decir Oye, mira, que el horno está hecho una mierda Porque te va a decir Pero funciona, ¿no? En fin Un desastre por todo donde se mire Pero os queremos enseñar la casa Ahora sí Como está Como nos la han dejado ya limpia Porque ya la hemos limpiado Partes, todavía queda cosas Y luego así Cuando pase un par de meses La veréis Con toda la reforma Que le íbamos a hacer Bueno, reforma Con las habitaciones arregladas La de William La nuestra La de Naya El salón decorado Y todas las cosas Así os Vais a ver el gran cambio Que se le puede dar a una casa De alquiler Así que vamos a empezar, ¿no, Frank? Empezamos desde arriba Para abajo Empezamos de abajo Para arriba, ¿no? Pues empezamos De abajo Para arriba Bueno, pues bajamos Por las escaleras Aquí tienen una Súper moderna Lámpara Que cambiaremos Obvio Pero de momento Como no tenemos No nos ha dado tiempo Ahí está Y bajamos por aquí Y nos encontramos La planta de abajo Y a un Frank Las lámparas Sí me gustan Las plantas de abajo Y aquí Justo aquí Tacatún Esta será La habitación De Little William Y ahora mismo Pues no tiene nada O sea Absolutamente nada Bueno Una aspiradora Pero esta habitación Pues la decoraremos Sí, eso lo hemos puesto nosotros Bueno, mi padre Para poner una cortinita Porque esta habitación No tiene persianas Pero este año Mientras nace William Y todo que esté bien ¡Uy, una rubia guapa! Aquí tienen un armario Que tienen la bomba del agua O sea, ¿cómo se llama? El termo Sí El termo Y la tengo yo puesta Con los colchones Así que no la voy a abrir Porque tampoco Chin, chin, chin Y ahora nos encontramos La habitación de la rubia Que la habitación de la rubia Tiene una moqueta También muy mona Un color Ahí como muy Sí Pero bueno Pero está bien Está bien El supersistema De moderno De bajar persianas Y subir Esto es de última generación Pero Sí que es verdad Que mirar las vistas Sí O sea, las vistas son increíbles Esta sí está rota la moquetera Sí Esta sí está rota Y Esto es lo que más le gusta a la rubia Pues Su super cama Que es Las camas Es lo mejor que tiene la casa Porque la hemos pedido nosotros Claro está Y son unas camas Que hemos pedido A más colchón Y son Muchos caramelluchos Y nos dijeron Por favor Comprar Somier Porque tienes de almacenaje Mogollón Y gracias Caramelluchos O sea Caramelluchos Eso Y la verdad es que son Una pasada Tanto los canapés Como los colchones Son de más colchón Son tapizados Súper bonito Son tapizados Y el cabecero también Es de más colchón Sí Y Hablamos Estuvimos hablando con ellos Y nos aconsejaron Porque les Estuvimos diciéndole en plan Oye mira que yo tengo problemas de espalda No sé qué No sé cuánto Y nos aconsejaron Yo A ver Yo voy a ser sincera Yo jamás en la vida Me he gastado mucho dinero en un colchón No lo veían Era como algo de en plan Bueno Prefiero tener una tele buena Antes que un colchón bueno O sea Las tonterías que hacemos Y siempre he tenido O sea Yo sentía que no descansaba bien por la noche O sea Que me despertaba Bueno Habéis estado viendo He tenido un montón de dolores de espalda Durante este tiempo Pues dos días que llevo durmiendo en el colchón Y dos días que no me duele la espalda No esta noche No te has sentado No me he sentado No O sea Yo el primer día dije Bueno Será del cansancio Que estoy tan cansada Que he dormido de tirón Pues no Porque hoy No estaba tan cansada Y he dormido Toda la noche del tirón Sin sentarme A ver La espalda me duele un poco Pero no exagerada Como me dolía antes Que me tenía que sentar O sea De verdad Importantísimo Carameluchis Un colchón bueno Un colchón bueno De verdad No solo un colchón bueno Pero es que la experiencia Que hemos tenido con más colchón Ha sido impresionante Porque es que Las almohadas Hemos estado contacto con ellos Porque nos han preguntado todo O sea Si hacemos deporte Si tenemos un problema de espalda Que como nos gustan los colchones Sí Todo Entonces han mezclado Todas las informaciones Que le hemos dado Y nos han buscado Y nos han dado personalizados Los colchones Que os lo dejaremos todo En la cajita de información Para que veáis Que colchones hemos cogido Pero nosotros le dijimos Que yo tenía escoliosis Que tal Que cual Que queríamos un colchón blandito Como los de los hoteles Y os juro Que es súper blandito Es como estar ahí En un No sé Increíble Y las almohadas Yo tampoco le he dado Nunca importancia A la almohada Y increíbles O sea De verdad Impresionantes Así que a la ya Le hemos pedido esta Con este Con este cabecero Muy bonito A juego con el canapé A juego con el canapé Y el colchón Que es que tampoco sé Os lo voy a dejar En la cajita de información Porque siempre me preguntáis Qué modelo es Pero el de la ya Es un modelo Y el nuestro es otro Dependiendo Pues ella era para una niña Y el peso por tal y cual Y nosotros otro Y los canapés están chulísimos Y bueno Y se abren súper fácil Que no es como Los que teníamos nosotros En casa de mi madre Del año la pera Imprecioso Que no hace falta hacer mucha fuerza Y mirad todo el espacio Que tiene Y no tienes que hacer mucha fuerza Y esta cama es de 1,35 Y le hemos cogido a la rubia Una cama de 1,35 Pues para que ya le dure Hasta que se vaya de casa Hasta que se vaya de casa No me cae con el novio aquí No Aquí nos encontramos con otra habitación Con una moqueta súper bonita Mirad Más hortera No puede ser Pero no pasa nada Porque esta será nuestra habitación De edición Y el suelo no se va a ver Así que Tampoco Tampoco pasa nada Pero sí Hortería es En fin Aquí también tiene un armario empotrado Y ventanas Dos ventanas Que tampoco tiene persiana Sí, estas sí Las que están más solas De las habitaciones Y las del baño Sí En fin Pues eso Esta tenemos otra habitación Con Sí Esta es grande O sea Esta habitación es Es grande Y los armarios empotrados Que también vienen muy bien Que aunque sean viejos Y tal Pero vienen muy bien Para guardar cosas Ahora mismo No tenemos No tenemos nada Porque Están todas las cosas ahí Metidas, tiradas Pero Tenemos que comprar Cosas para almacenar Sí Seguimos por aquí Y aquí encontramos Un baño Que bueno Que los baños No están mal Están reformados Y tal Pero bueno Están mal cuidados Pero lo demás Y veis Esto es lo que Os digo Que esto lo hemos puesto nuevo Y esto también Lo hemos puesto nuevo Porque estaba Que daba pena Mirar esto Que no lo hemos quitado Y mira como está Todo blanquecino Y esto es de lo mejor Que estaba Por eso lo hemos dejado Porque aquí había un espejo Que estaba todo Todo horroñoso Vamos Pero bueno En fin Bañera de hidromasaje Y chapuza 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 porque mirad Esto es silicona Que le tengo que dar yo Porque esto Es que es una chapuza Y esto queda horrible Pero bueno Ya le daré con un cúter Y lo quitaré Para que veáis Que es que En fin Y esto Que no lo han limpiado Mirad como está En tres años No en tres años No Yo creo que no lo han limpiado En la vida Así que esto lo tengo que limpiar yo En fin Pero bueno Lo demás A ver Que no está mal Esto está reformado Está mal cuidada la casa Y ya está Y en fin Y ahora viene Nuestra habitación Que es verdad Que la nuestra habitación Es la mejor esta Y la más como más moderna Que tenía el hombre Porque el hombre vivía solo Claro Y entonces es porque Mira tienes un televisor ¿Eh? De plasma No soy bravia Cosa que no tenía Las otras habitaciones Sí Y aquí tenemos nuestro baño Ribado El maestro Betrún con baño In suite Y esta cortina Nos la dejó Porque la vamos a cambiar Pero ya Hoy Así que Sí Le he comprado una Sí Y aquí tiene una ducha Que aquí tenía Sin traje Aquí tenía Una ducha aquí Y otra Y la hemos tapado Hemos quitado La quita el padre de noy Y la hemos tapado Porque es que estaba horrible Y aquí hemos puesto Nueva La hemos comprado nosotros Y la hemos puesto La hemos puesto Nueva Está genial Sí Pero la verdad La temperatura Pero que la ducha O sea La ducha en sí Está genial Porque es amplia Es súper amplia Y está muy bien Sí Está muy bien Y nada Aquí tiene el baño Esto lo mismo Lo hemos cambiado Ya está Y nada Aquí estamos nosotros Y poco más Y poco más Tenemos la tele Sí Tenemos la tele Y aquí Tenemos una super cama De 1,80 por 2 Además es de Vamos a ir ahora Más colchón De hecho Sí Vamos a ir ahora Porque hay aquí Uno en Málaga Ahí al lado del Ikea Y vamos a ir Porque Pedimos un Colchón De 1,80 por 2 Porque ya 2 metros Por 2 No nos entraba aquí Entonces de 1,80 por 2 Y No hemos encontrado Saban Fundas de Ni nórdicos Ni sábanas Ni nórdicos Entonces vamos a ir A más colchón A comprarlos Ahora Este es el cabecero Que nos pide a nosotros Sí Un gris más oscurito Que el de Laya Es súper bonito Con el canapé también a juego Con el cabecero Y las almohadas Las almohadas individuales Pero son almohadas Mirad Mirad las almohadas Increíble Pero es que El colchón Es súper blandito El colchón es súper blandito Es increíblemente blandito El primer día No nos queríamos mover de aquí Era como Nos teníamos que levantar Que tenemos muchas cosas que hacer Y no Y no tenemos tiempo Y también viene con canapés Pero estos tienen Vienen dos Como veis Dos de noventa Dos de noventa Y este nórdico Es de la cama de Laya Y por eso queda mal Tenemos que comprar un nórdico Y las fundas Y todo Pero bueno De momento Es que llevamos dos días aquí No hemos tenido tiempo Y lo más guapo De todo Es las vistas De la habitación Mira veis Esto tiene persianas Tiene persianas Que después de cuatro años Vamos a tener persianas Mira Con el botoncito Este creo que veis A ver si lo doy bien Y este de aquí Tiene esta súper moderna Y la otra palanca Es que de verdad Sí, es cosa rara Se puede parar y se sube también Pero Juan Es que mirad esto Que ahora me luche de verdad Estamos esperando Porque esta semana Porque esta semana Nos vienen a instalar Las alarmas de la casa Hemos contratado seguridad De esta de la casa Porque como está Como muy No sé Pues seguridad Tienes una casa Contratada Y mirad Sales 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 ¡Guau chaval! ¡Mirad qué maravilla! ¡Dios mío! Y todo esto es nuestro Todo esto es nuestro Es una pasada Es una terracita de madera Es madera Lo que se puede hacer aquí Es impresionante Nada de comilonas Que se pueden hacer aquí O sea Esto se puede hacer Vamos a poner Que ya hemos estado En el Héroe Merlin Para comprar una sombrilla Que agarra todo esto Así Y aquí pondremos Algo guapo Lo vamos a poner Cali Te suplen Poquito a poco Sí Estos Asientos ¿No? Que son como de mimbre Exacto Vamos a poner aquí asientos En plan launch El año está flipando Es que aquí puedes Hacer una asimbleca Básicamente Aquí puedes hacer de todo ¿Qué tal? Venga a ver Básicamente 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 Toma ya ¡Uuu! ¡Uuu! Se le ha caído un diente A la rubia hoy Sí Se le ha caído un diente Ya Que le quedaba Ya son los muelas ¡Muelas! ¡Chu! Y luego La mesita esta Para comer aquí Sí Esta mesita Nos la ha dejado el hombre Y está muy bien Aquí le falta esto Porque ayer estuvimos ahí Sí Y pusimos la cacharra Esta ira Hay que traerla Que hay que comprar Eso se compra también Sí Se compra en el Carrefour Aquí la compra La juta Sí Una tumbona de esas Sí Y todo esto es nuestro Todo este césped aquí Hasta A ver si veo yo Porque yo no veo bien aquí Hasta ahí Hasta ahí es nuestro Todo eso Vamos a delimitar Vamos a poner una valla Además Hasta allí Mirad Bajar Venid con nosotros Mirad estos cazos Qué monos Sí Y estos Aquí está muy bien Porque viene un hombre Con el mantenimiento De los jardines De los jardines Aquí este pasillo También es nuestro Y esto está Es que esa chabola La habían quitado Y ahora la van a poner Se supone o algo así Porque la van a arreglar La van a reformar La van a reformar Para guardar cosas dentro Para que tengamos nosotros Para de almacenaje Las herramientas Esto y lo otro Bueno En verdad lo que lo vamos a usar Va a ser para las colchoretas De la piscina Ya está Pero bueno Pero bajas por aquí Es que es como muy Bajas tú por aquí Por estas escaleras Esto lo ha puesto mi madre Provisional Muy andaluza ella Porque mi madre lavó todo Que si Bueno todo De hecho vamos a quitar Sí Y claro Como eso era muy ancho Sábana no sé de eso cuánto Que aunque no le Porque ella se pensaba Que quería Que le íbamos a dejar Dice ella Bueno yo lo lavo todo Y lo dejo Por si acaso lo necesitáis Pero que digo yo No, no, no Ni cortinas ni nada Uy por Dios Más feas las cortinas que es Entonces El mío madre Las ha lavado Las ha esto Pero se las ha recogido al hombre Sí Este árbol No me acuerdo Nunca el nombre del árbol Un chum No No joder Chirimoyero Sí Son chirimoyas Son chirimoyas Pero chirimoyero Sí Chirimoyas nuestras Y aquí tenemos un níspero Mira Tiene una abejita Cogiendo Néctar de ahí Así la veis Claro Mi abuela decía Hay que de margaritas más bonitas Que las vimos por allí Y digo Mira Pues nosotros también las tenemos Esto es un níspero Mira tiene su fruta Está echando ya la fruta Sí Oye Ayer probé el primer níspero Está buenísimo Y entonces Nuestro es desde aquí Sí Pero quizás lo ponemos más para acá Como dice No Aquí Aquí Dijo él que la pusiésemos por aquí Cerrado por aquí Y tirando hacia allá Hasta después del pino Hasta donde está el palo Está el palo de Eso es Hasta aquí Y ya todo esto De hecho pues no Que se quede Que se quede Y no tenemos que regar Nosotros ni hacer nada Y además cuando nos vamos Si nos vamos de vacaciones Él se queda en cargo De las plantas de arriba También Y todo el rollo Sí Y esta es nuestra piscina Que es comunitaria Para cinco villas Pero Es muy grande Por ejemplo Aquella villa Tiene piscina privada Por lo que nada Y esta gente Pues la usa bien poco Vamos Básicamente son personas mayores Y tal Que no Que no la están usando mucho En verano Dicen que igual Si viene la familia Y tal Tiene un poco más de movimiento Pero Ya está La piscina es enorme Se puede hacer unos largos aquí Brutales Y que está súper bien Y las vistas al mar Sí Ahí tienes vistas al mar Al fondo Sí Ahí la playa Sí Ayer estuvimos en la playa Ficimos a hacer paseo marítimo Había ya un montón de gente Con las sombrillas Y bañadores Y demás Y aquí pues Yo tengo muchas cosas pensadas Porque quiero poner muchas cosas Pero Poquito a poco Infartito Hemos tenido un súper mini infarto Un súper mini infarto Porque pensábamos que La cámara esta De repente se para Y borra el click Que hemos grabado Y pensábamos que habíamos Perdió todo Lo que habíamos contado Total En fin Seguimos Bueno mira Ahí tiene un almacenaje Sí Que está roto ahí Y Dani el hombre de mantenimiento Lo va a arreglar Arreglarlo Pero está muy bien Porque ahí metes también Sí, metes cosas Está sucio Y hay que quitar todo Es que El hombre ha dejado ahí Que En fin Y aquí tenemos Es un naranjo Sí, es un naranjo Es un naranjo Con naranjas propias Que dice que se mina De naranja Lo que pasa es que El de mantenimiento Las coge Porque dice que Las cogía Las cogía Ya le hemos dejado Las cogía Porque nosotros Si queremos Todas las frutas De nuestros árboles ¿Vale? Pero Pero sí que Ahí tiene leña Para la chimenea Y eso todo Que se lo va a llevar Y eso todo Y seguramente Esta sea la zona Del perrito Que tengamos Sí Sí Porque esto Tiene una puerta aquí Sí Porque el dueño Tenía un perro Y le puso esto Para que no ¿Sabes? Para mientras tanto Se puede cerrar ¿No? Se puede cerrar ¿Verdad? Sí Ah, sí, sí Y tiene esto Y subimos por aquí ¿No? Para arriba Que también se puede subir Claro ¿El allá? Sí ¿Eso qué será? ¿Un agujero de ¿De bicho? Pues seguramente De amarillo No habrá serpientes Por aquí, ¿no? Por abril Pero vamos Que tiene mucho partido Sí La casa, la verdad Yo quiero montar un huerto Sí, Fran Me voy a montar un huerto Y no sé en qué lateral Lo voy a montar Sí Por aquí se sube Rubia, nos abre Sí, pero Solo que yo sepa Se puede Yo He subido Por ahí O sea No he subido por las escaleras Me he soltado eso He subido Luego He subido hasta aquí arriba Y viene aquí Claro, claro Por dentro Aquí se abre para acá Después de ti Mi señora Gracias Y mi chico Mi chico Y aquí tenemos El Porsche de arriba Que mirad Esta es la barbacoa Que compramos el otro día Sí, siempre la hemos comprado Super barbacoa Sí De gas No la hemos podido estrenar No Pues porque ayer domingo Estaba todo cerrado Exacto Y no encontraba Ningún decisión De comprar Tiene un barbacoa Hecha de piedra Pero claro La ha colocado muy bien En vez de colocarla aquí Queda al aire La ha colocado aquí Que el humo Del carbón Sale hacia el techo Y la pintura No, y aparte que esta es de Sí, tiene que poner carbón Carbón Ya, entonces se pone todo negro Entonces nosotros Usaremos la nuestra Y ya está Hemos comprado esta Porque luego nos la llevaremos Mira que vista Madre Mira como se desmarra el fondo Sí, es una pasada Aquí tenemos un sofá Que lo tenía adentro Nos lo dejó Y lo hemos lavado Todas las fundas y todo Y ahora hay que ponerle Le estoy poniendo las fundas Sí, y buscaremos una Sobre funda de exterior Porque es que si no se va a poner Chino Pero Si hemos tenido que Lavar todo Vamos Y luego nos ha dejado Un montón de plantitas Que mola mogollón Ficus Aquí tenemos Rosal Hierbabuena Romero Este lo hemos puesto Nosotros Y los geranios También lo hemos puesto Nosotros Que lo hemos traído Desde detrás Esto lo compré en Ikea Que es muy chulo Una escalera Para poner plantas aromáticas Para cocinar Esta maceta Que me encanta Esta Verdad Es súper bonita Con un ficus Ficus es esto No No Aquí más geranios Lavanda Esto es el ficus Esto sí Esto está enfermo Hay que darle un tratamiento Sí, que se necesita Tratamiento Aquí una lavanda Que hemos puesto Y un jazmín Común Sí, jazmín Español Que lo tenían abajo Que lo he comprado En el Leroy Merlín Este lo hemos comprado Pero este es de invierno Entonces solo tiene Hasta allá mismo Ya mismo Y este Que lo tenían abajo Pero estaba ya perdido Pero lo ha revivido En mi abuela Es un andalú Bueno, un común Sí Y después tiene aquí Estos asientos de miembres Sí, que está muy bien Que bueno Están un poco Estropeados Pero bueno Esto se le pone una fundita Y tal Y ya está Los ha lavado mi madre También Sí, es súper cómodo Es comodísimo Aquí te veo unas siestas Bueno Ayer estábamos entre descalzo Y descalzo Y la verdad Que la casa está muy bien Lo que pasa es que La han cuidad muy mal Entonces Como dice mi madre Cuidada muy mal Necesita cariño Esta casa Y tendrá cariño El tiempo que estemos aquí Para estar a gusto Que vale ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? Es el de Lion Tu amiga Y ahora entramos por aquí Y está el salón Que la verdad Que el salón es súper amplio Y luminoso Los te hechos súper altos Sí Luminosos Y bueno Lo iremos poniendo poquito a poco Porque todos los muebles Y todo son de nombre Entonces Porque decíamos Para el tiempo que estemos aquí No vamos a gastarnos en un sofá Y el sofá estaba bien Sí Y es cómodo Porque dice que son muebles ingleses De diseño De diseño De diseño Estos como buenos Sí Y un trapo No había visto esto todavía No No lo ha dado a mi madre Hola Y entonces Cuando lo pongamos bonito Con adornos Y tal y cual Seguro que Que quedan bien en la casa Para el tiempo El mueble blanco También está viejillo Sí Pero bueno Se nota que están como Un poco caídas las cosas Sí Pero bueno Pero bueno Nos va a dar el pego Para el tiempo que estemos aquí Y la televisión Nos la ha dejado También nos ha dejado una super TV Está muy bien Que eso sí Otra cosa no Pero de televisión No sé qué Nos he vuelto A la última lombra Y la chimenea La chimenea Que para que veáis Hasta tal punto Que la chimenea Nos ha dejado Nos ha dejado Todos los regalitos Ahí No la hambre Porque se va El polvo En vez de limpiarla Pero bueno En fin Poco a poco Pero bueno Para invierno Aquí tengo pensado De poner un cuadro Bonito Con unas lobecitas Ahí lo sé Pero bueno Estoy viendo ahora Mucho que interés Y la cocina Que es lo mismo La cocina ahora mismo Como tiene estropeado El frigorífico Pues hemos tenido Que dejar aquí todo Y comernos todo Y comernos todo Lo que habían traído Mis padres Porque se estropeaba En fin Y Tiene vitro Tiene vitro Las armales Vamos Tampoco Tal Esta es una vajilla Que nos compró mi madre Para los primeros días Aunque ya compramos El otro día Las del Ikea Así que está genial Para tener Para cuando venga Mucha gente La verdad que la cocina Ay que me he pinchado con nada Sí Ay de abajo No me he cogido Algún No me sé Una espícula Dividida la cocina Con el lavadero Porque aquí tiene Está muy bien Porque tiene La lavadora La secadora Y luego aquí tiene Para Para productos de limpieza Exacto Todo para productos de limpieza Mirad Mis tíos De Venagocarra Nos han abastecido Con limones Con aguacates Aguacates suyos De cosechas Y calabacines Y naranjas Y los limones Mira que pedazo de limón Madre Mira que pedazo de limón Que guay Estar en Andalucía Y ya está Porque ahí arriba Está la salida Esta habitación es del dueño Que tiene como un garaje Y el El garaje no es nuestro O sea No podemos aparcar dentro El garaje Porque ya cogimos la casa Como con cuatro habitaciones En vez de cinco Con cuatro en vez de cinco Con esa condición De que el hombre podía Allí dejar todas sus cosas Cerradas Y entonces Eso es del hombre Es una habitación en verdad Porque el garaje Tampoco lo tiene abierto No O sea es un garaje Me lo tiene como cerrado Y tiene sus cosas Y ahí hay un baño Súper chiquitito Sí, bañaseo Bañaseo Que encima está súper viejo Y tal y igual Que casi que ni lo vamos a tocar mucho Es el plan Si me hago pis Estoy aquí tal y igual Pero poco más Así que Ya está Las lamparas también me encantan Las cosas como son Y el techo con la madera Tiene mucho potencial Tiene muchas zonas Donde disfrutes Tiene esta zona Para ver televisión Y demás Aquí para comer Fuera para tomarte una sistecita Y hacer barbacoa Abajo La zona de madera Para hacer comidas con los amigos Está cerca de la playa Pero en la montañita Tiene piscina En fin Es que tampoco podemos pedir más La verdad No, está súper Ha sido Estamos muy contentos Y esperamos Aquí nacer a ¿Siguen llamándome? Que venían a traernos Nuestro primer paquetito A nuestra dirección No, pero no las cosas De Londres Total carameluchis Que eso Que estamos muy ilusionados Yo creo que aquí Vamos a poder No sé Todo el momento Vamos a amontonar Recuerdos muy bonitos Del nacimiento de William Los primeros meses de William En fin Y bueno Pues nada Estamos muy contentos La verdad Yo creo que vamos a estar Muy bien aquí Y nada Eso carameluchis Pues yo creo que Que ya Habéis visto todo Espero que os haya gustado La villa Y Qué majo son los repartidores Aquí Uy Se han quedado fuera Se les ha cerrado la puerta Es que esta puerta Se cierre Pero vamos con el aire No, no queremos nada Gracias Qué simpáticos ¿Verdad? Los aquí Buenas tardes Niño Se nos han cerrado fuerte En toda la cara En toda el careto Bueno, pues nada Carameluchis Vamos a cerrar El Tolo aquí Para que no se haga muy largo Y mañana Y ahora nosotros Vamos a seguir grabando Para que tengáis Para mañana Porque como vamos a ir de compras Y eso Para que os vengáis con nosotros También Pero aquí nos despedimos Por hoy Espero que os haya gustado El house tour De la nueva casa Pero este es el provisional Este es el house tour Para que veáis como es Pero no Cuando esté todo montado Y todo Haremos uno Bien Con todas nuestras cositas Y todo Cuando ya nos vengan las cajas Decorremos la habitación de William Y todas esas cosas Las nuestras En fin Así que nada Que muchísimas gracias Por estar otro día más aquí con nosotros Que os queremos un montón Que si os ha gustado el vídeo Darle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Y nos vemos mañana en el siguiente vlog Poner la cara que va ¿Has dicho de que hay en los comentarios? Sí Dejad los comentarios con el hashtag cc Y ahora sí Poner la cara que va O sea Nos vemos en el siguiente vídeo Poner la cara que va ¡Que va! Adiós Chau 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 Chau